Esto en sí es todo un suceso, es el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, además un hombre con mucho poder y lo detienen en Estados Unidos y lo acusan de vinculación con la delincuencia organizada y de acumular una enorme fortuna, independientemente de la asociación delictuosa, si existió o no existió, si hubo esa vinculación o no, si están relacionados otros ex servidores públicos, ex funcionarios públicos, medios de comunicación, pues nada más habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero. Reitero que lo más importante es que estos casos se conozcan, se dejen a conocer, que no se oculten para que no se repitan y si queremos que nuestro país siga avanzando por el camino, por la senda de la prosperidad y de la justicia, necesitamos cortar de tajo con la corrupción, pero es que no podemos hacer juicios a priori si se va a llevar a cabo un juicio, desde luego es en Estados Unidos, se tiene que analizar contenido de las pruebas, los que van a participar de testigos, tengo entendido que son muchos, entonces a partir de lunes que se esté informando, yo cada vez que pueda les voy a estar aquí informando, a ustedes, pero fundamentalmente a la gente y esperemos a ver qué va a resultar de las acusaciones. Yo planteé abiertamente lo del expresidente Felipe Calderón y manejé tres hipótesis, si las sostengo, una es que García Luna sea inocente, la segunda pues es que sí está involucrado y que Calderón pues no tenía conocimiento y la tercera es que sí está involucrado, que sí cometió ilícitos García Luna y tenía información, sabía Calderón ¿O lo toleró?